Ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros, los partidos conservadores, que no van a participar en la revocación del mandato, pues este, recuerdo aquello. Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿Cómo quieren pues dirimir las diferencias? Si el mejor método es el método democrático. Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo. Entonces, cuando dice no vamos a participar, ¿en qué quedamos? ¿Qué no planteó de que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Se acuerdan de la tacita? ¿O le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país? ¿Yo qué les puedo quitar? Al contrario, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno que yo represento es un gobierno que da. Pero ahora dice no porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo? ¿Y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar? ¿Van a seguir con la guerra sucia? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? Y hay que tenerle confianza al pueblo. Y si ellos tienen la razón, y si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues la gente va a decir, ¿ya? ¿Papalenque? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato?